A veces, cuando sientes que el tiempo se agota, una nueva vida comienza. Vas a dejar al novio sin palabras. Señorita, su carruaje le espera. ¡Todos, ahora, vamos! ¿Dónde está la niña? Es que nunca pensé que después de todo lo que hemos pasado estaríamos aquí juntas. Ángeles Vidal queda detenida por el asesinato de Mario Pérez. Parece que somos millonarias. Es un libro. Es un libro prohibido. Tú déjate llevar. Eres de la familia. Lleva está viva. Y voy a encontrarla. Tu libertad a cambio de que me ayudes a detenerlo. Ese es el trato. Es por esa mujer. Dice la verdad. Sé cuidar de mí misma. Vamos a seguir luchando, pero a mi manera. Este es el plan. Un marido es lo que necesitas. Igual el marido lo necesita. Como decía Don Quijote, ladran, Sancho. Significa que cabalgamos.